Si entraste a este video y conoces este canal, sabés que hoy vamos a deshacernos de una ouija. Si no conoces el canal, no sabrás y no entenderás nada de qué va a pasar hoy. Para los que no estén enterados, en el video de ayer les dijimos que hoy vamos a deshacernos de esta ouija. Hola, piculincito. ¿Habrá filmado? ¿Viné? Yo no voy a comer porque ya me llené. ¿Por qué? Porque me huele mi pancita. Piculincito, ¿puedes pedirle a la gente meta de likes? ¿Cuántos likes a este video? 5.000. O sea, quiere decir 500.000. Piculincito, ¿cuántos likes para este video? 300.000. 300.000 likes pide, piculincito. Y 200.000. Bueno, sí, cualquiera. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias un día más por entrar a este canal. Son unos genios, los quiero mucho, que sí, banda. Hola, chicos. Hola. Como les dije, chicos, vamos a ir hoy, en este momento, ahora son a una tarde, a deshacernos de este pedazo de mierda. Al puente, a un lago, donde es un lugar muy lejano de acá, de la Ciudad de México. Que nadie va a poder ir, sobre todo porque es un lago de agua, o sea, no hay chance que puedan encontrarlo. Un lago de agua. Yo creí que era el lago de fuego. Chicos, ¿ustedes cuando fuimos allá del parque, piensan que vi a alguien observándonos? O sea, alguien esperando. Yo me sentí observado, o sea, nunca vimos a nadie. Pero, o sea, a Fatima llegamos aquí. Nos sentíamos que todos nos veían. Nosotros íbamos con bats, o sea. Si nos veían feo. Pues sí, dos nombres con bats. Y Fatima, yo, ¿dónde está? Algo que no les haya dicho es que ayer sí les mandé, le mandé mensaje a este, no sé qué sea. Le mandé mensaje si me dejó un visto. O sea, esto es muy raro porque simplemente, imagínense en su lugar. Esta persona agarra la obija, se la lleva, la deja en el lugar de vuelta, en el parque, y tipo, no dice ni A. O sea, es rarísimo. O sea, es raro que no nos hable, pero bueno. ¿Qué tal que nos estaba esperando para hacernos algo, brujería o yo qué sé? No, pero fuera de la paranoia que teníamos de que, pues, de que nos iba a pasar algo, pues, no vimos nada. Bueno, chicos, está por llegar mi amigo Oscar del Rey, el que nos grabó las voces de la canción. ¿Están listos para irnos? Sí. ¿Sí? Buena transición, ¿no? A ver, básame esa peluja. Vos mirá este, mirá. Hola, Ziquitar. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por acompañarnos en esta gran aventura. Ya dije a la gente que vamos a ir a tirar la obija al lago, aunque me ponés que raro, pero bueno, gracias por acompañarnos. ¿De qué? Al contrario, pues, ojalá y no me pase nada malo a mí. Estamos en camino a la casa del chico productor, que tenemos que ir a recoger algo rápido. Salimos de ahí y nos vamos directamente a tirar la obija. Los demás chicos vienen en otro auto, atrás de nosotros. Y bueno, va a estar interesante, va a estar bueno. Bueno, vamos para la casa de mi amigo. Hola, Davidito. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Le estaba contando a la gente que hoy vamos a tirar la obija. O sea, vamos a tirarla a un lago. ¿A un lago? Por todo lo que pasamos. ¿Qué opinás? Híjole. Según yo, lo más indicado sería quemarla, ¿no? O sea, le hicimos la quemamos, la partimos en siete pedazos y la enterramos, pero hay gente que la desenterró. Pero sí está grave, para que veas. ¿Has jugado la wifi una vez? Sí, 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 claro que sí. Cuando llegamos aquí, apenas hace como dos meses, tratamos de jugarla en el patio y... No sé si sea la vibra del bosque, no sé qué onda, pero sí se siente... Sí, ¿no? Sí se siente raro. Chicos, ¿saben qué estaba pensando? Algo rápido. Como este Diego tiene una casuta muy grande, es casi como una mansión, se puede decir. Tengo pensado traer a todos los niños, más adelante, en unas semanas, y podemos hacer un video jugando a las escondidas acá adentro. Yo tengo que buscarlos y todos los niños se esconden, y el último vencer encontrado, se gana un premio muy pro. Suena gustoso, ¿no? Sí, lo hacemos, lo armamos, lo armamos. Lo pienso bien y lo hacemos. Hecho. Exacto. Ok, amigos, ya nos fuimos de la casa de mi amigo, y estamos por llegar al lago, miren. Ahí está. Llegamos por acá para ver, vamos a bajarnos, chicos. Ok, miren, ese lago que está atrás es el lago que yo les decía. Y por ahí hay un puente al cual quiero ir. O si no podemos irse a dónde, a ese mirador de ahí, ¿lo ven? Ese es el este de ahí. ¿Ese está abierto o cerrado? Pues habrá que ir a ver, ¿no? Ok, vamos a ir hacia ahí, y les aviso, ¿qué onda? Estoy emocionado, esto va a acabar. Yo sé que muchos de México saben dónde estamos, pero bueno, suerte con encontrarla en el lago, ¿eh? Una opción puede ser acá, chicos, no sé qué opinan. Vamos a ir a otro lugar que vimos. En caso de que ese lugar no sea bueno o no lo dejen pasar, vendremos a este puente que ven acá de fondo. Ok, chicos, llegamos a la parte que les dije. Ahí está ese muelle, lo que sea. No hay manera de ingresar, así que no queda otra que ir al puente, al puente que pasamos recién. Así que vamos para ahí, vamos a ver dónde dejamos el auto y nos bajamos. Chicos, nos vamos a bajar del puente. Oscar va a estacionar el auto por allá. Suerte con eso, ¿eh? Suerte con eso. Gracias, bro. Chicos, listo. Tenemos acá la ouija. Tenemos el lago, aunque me estoy dando cuenta que, miren, como se pueden ver, no es un precipicio. ¿Qué dicen? Bajamos, ¿sí? Pero va a estar medio peligroso, ¿no? Esta es la chance de que lo aventemos, pero obviamente no va a llegar por el viento, así que vamos a bajar. No, 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 es un plato. No, 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 es un plato. Nino. No, 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 no. ¿Estás? Ya por el tento. Vamos, quitar. Dale, dale, perro. No, pobre, qué rápido. Uy, la gente va a pirar, bro. Hay trabajadores por allá, espero que no nos vean. Ay, qué miedo, ahora ayúdenme. Siéntale, dame la cámara en que sea. Uy, que se me caigo. Ay, mi boli. Eh, quédate arriba. ¡Me ayuda! Quédate arriba. Wow. Chicos, por más que esto sea turbio, me encantan estas aventuras. Sí, hasta está divertida, pero... Ok, chicos, hasta acá vamos a llegar. Finalmente, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto que tanto pasamos, tanta mierda pasamos. No hay forma, están todos de tío, pero no hay forma de que nadie venga y pueda sacarlo de acá, o sea, no hay chance. ¿Va? Uno, cuatro, uno cada uno, dale. Toma uno. Toma uno. Toma uno, Jerry. Acá hay dos otros pedazos más. Está todo, ¿no? Listo. ¿Empiezo yo? Uno, dos. Primero pedazo, hijo de... Uy, fue el aire, fue el aire. Uy, llegó, llegó, llegó. Va, va a dar, novitz. Vamos. Bien. Dílo, no, tonto. Uy, ¿no? Listo, tíbo dos. Tengo que estaré bien, ¿no? Ah, sí. No, ya. ¡Histo de p***! Nunca más huidas. ¿Pote más chiquito? Ya, ya, ya. Vamos, tícar. O sea, todo parece... Ya fue. Chicos. Ya, por fin. Libres de... ¡Al fin! Cuyo. Cuyo, cuyo. No, aunque tú no estabas tan enterado. O sea, sí, por lo que hice mis videos. Yo veo todos los videos siempre, ¿eh? Mati, desde arriba ven todas sus energías malas. Chicos, terminamos. Vámonos a la mierda. Ya, espérate, falta un pedacito. Chicos, terminamos. Wow, no puedo creerlo. ¡Al fin! Vámonos a la mierda, urgente. Tía Marta, nos despedimos de la ouija. Ojalá, Dios quiera, que aquí termine todo y ya. Para poder dormir y estar en paz y todo bien. Amigos, estamos de regreso. No van a creer lo que iré a contar. Mostrame urgentemente. O sea, vean ustedes lo que acaba de mandar. Se lo puedo enseñar a todos. O sea, 92128. Le contesté y no me pela para nada. O sea, literal, ya ni han visto, me deja. O sea, lo mandó y salió. Pero sigue activo. Chicos, o sea, yo te juro que me muero si de verdad alguien nos está vigilando. Espera, ahora que me puedo pensar una cosa. La ouija la tiramos. Pero falta un pedazo, si ustedes se ponen a pensar. Nunca se han dado cuenta de eso, ¿no? O sea, el pedazo que falta desde el panteón, ¿no? Sí, pero desapareció ahí. O sea, mire esa persona que el horror a ouija fue la persona que sentó la ouija en el panteón. No, no. Solo imagina, o sea, linkea todo. No, hombre, no sé, estamos mal viajando. Primero fue a esto, luego al parque. O sea, como que fue teculando todo. Qué perro. No está desaparecida. Alguien tiene un pedazo, eso es lo que nunca pensamos. Wow, recién me puse a pensar eso, te juro. No, no, no hay que mal viajar. Bueno, es que no hay otra manera. Wow, chicos, quiero ver qué opinan ustedes. Falta un pedazo. Recién me di cuenta en el video, fue increíble. ¿Ustedes piensan que esa persona estaba en el parque cuando fuimos a...? No, si no hubiera hecho algo. O sea, si nos hubiera... Sí, nos hubiera... Si nos hubiera... Si nos está vigilando es para algo y si nos tenías como ahí... Pero a lo mejor pudo haber mandado a otra porque no iba a dejar ahí la ouija así abierta y qué tal si que no íbamos. La ventaja es que no vimos nada, en teoría no pasó nada. Por galletita, 11 años y estás pirando, ¿no? Con todo. Vente a la galleta. Vente a la galleta. Que no hubiese pensado que un tipo uruguay como yo hubiese llegado a este edificio que iba a decir que era el video y ahora, mirá, ton demoniado el niño, pobre. Pobre criatura. ¿El niño o todos? ¿Eh? ¿El niño o todos? ¿Qué? La casa, check. Pero bueno, lo bueno es que nos hicimos gran parte de la ouija. No creo que nadie vaya. Si alguien sabe dónde es, obviamente no van a poder conocer la ouija porque está en el medio del lago. Y como les dije, no es contaminación porque la madera es un elemento natural. Chicos, vi muchos de esos comentarios que decían que una persona era quien nos estaba siguiendo. Una persona con camisa roja o algo. ¿Saben si ustedes lo vieron en el video? Ah, y el que le dijiste zombie. Ah, sí, ese. Que apareció ese y después en el video de ayer le apareció de vuelta. Bueno, el de hoy, no sé. Para ustedes el de ayer. No creo que haya sido ese, sinceramente. No, ese vato andaba más en la luna que en otro lado. Quiero ver todos sus opiniones sobre esto, qué está pasando. Queremos ver sus teorías. Todo. Comenten todo porque siempre nos ayudan muchísimo ustedes para darnos cuenta de las cosas que nosotros no vemos. Vayan ahora y comenten y dejen su like, como siempre. Chicos, no sé, ¿tienes algo para agregar? Es una locura esto. Estamos viviendo algo inimaginable. Esperemos que ya por fin haya acabado esto. No, es lo que quiero decir. O sea, ya le voy a agregar. Pues nada, porque en teoría hoy nos libramos de esto. Como les digo, lo que me preocupa es que alguien tenga ese pedazo que contiene la letra D. Eso es lo que me manda, lo que me saca un poco de... Pero ya sería ilógico. O sea, ya como las otras piezas están en el lago. Esta pieza, quién sabe quién la tenga. Como quieras, ya están hasta deslindadas. Yo creo que ya nos hicimos de esto. O sea, yo creo que es por la energía de que alguien la tenga. No sé, no sé. Es como trip mío de mi cabeza. Bueno, si nos queremos manejar un poco es... ¿Por qué desapareció justo el pedazo que no se quemó ni le pasó nada? O sea, el pedazo intacto fue el que desapareció. Sí, eso ya es como un nivel más espiritual, ¿no? Como más... O sea, por eso dije... O sea, debe de haber un porqué, debe de haber un porqué. Así que, amigos, muchísimas gracias de vuelta a Estebando por hacernos un día más. Gracias a todas las personas que hacen edits en Instagram y nos etiquetan. Siempre denme todos sus edits y le damos likes. Yo soy el que más... Yo siento que yo soy el que más le doy amor. Yo siempre digo todo. Es que no me hagas visto olvidarles. Les juro que... Es que yo no puedo dar like. Les juro que nos... Les juro que nos sentimos muy queridos con esos edits que hacen. Y así que, bueno, muchas gracias a todas las cuentas fandom. Los queremos muchísimo. Y nada, les dejo los instrumentos a todos acá. Están todos los links en la descripción, como siempre digo. Los quiero mucho, chicos. El video está aquí. No, no, ya lo puso antes. Ya desapareció. Amigos. Quería calcularles. Por creído acá no lo pongas. Estoy emocionado por lo que se viene. Los queremos. Bye. CC por Antarctica Films Argentina